Octubre ha comenzado con lo que podría marcar el comienzo de un explosivo cuarto trimestre. Será un tiempo en el que podremos ver las mayores ganancias en el periodo más corto. Hemos visto algo de miedo, incertidumbre y duda en el mercado durante las últimas semanas. La prohibición de cripto en China, Evergrande, el proyecto de ley de infraestructura, sin mencionar un mercado de valores que podría estar perdiendo fuerza. Pero todo esto no ha hecho casi nada para frenar el impulso de criptomonedas. Sin embargo, no quiero hablar de las malas noticias porque los toros están en control del espectáculo ahora. En cambio, hablemos de cómo podrían ser las noticias positivas en los próximos meses. Porque recuerde que hay billones de dólares esperando al margen listos para comprar un pedazo del pastel. Llamémoslos sobrealimentadores a la corrida de toros. El tipo de noticias innovadoras con potencial de enviar a los mercados en un completo frenesí. En este video, analizaremos un gran sobrealimentador de la carrera alcista, que es el acuerdo entre la SEC y Ripple Labs, que seguramente irá ante los jueces para una decisión final en cualquier momento. Gary Jensler y sus secuaces están haciendo todo lo posible para retrasar la inevitable derota. Esta semana, la SEC intentó mantener algunos documentos potencialmente dañinos relacionados con Ethereum y XRP lejos de miradas indiscretas. En concreto, las miradas pertenecientes al equipo de abogados de Ripple y, por supuesto, la mirada de la jueza Netburn. Su estrategia fue utilizar lo que se llama privilegios del proceso de deliberadores. Además, implica que los documentos contienen discusiones específicas sobre leyes que no son necesarias para el caso y que no se necesitaban ningún proceso de formulación de normas, ya que XRP, según ellos, obviamente es un valor de acuerdo con la prueba de Howey. Dependerá de los jueces decidir si el privilegio de proceso de deliberadores se aplica aquí. Y la SEC podrá encontrarse obligada a entregar los memorandos y otros desarrollos. El juez Torres rechazó recientemente la oferta de los titulares de XRP para unirse al caso como acusados. Esto se produce después de que más de 12.000 miembros del ejército de XRP en abril presentaron una moción para intervenir diciendo que eran acusados de facto en el caso y querían proteger sus intereses, a diferencia de la SEC cuyas acciones causaron 15.000 millones en pérdidas para los tenedores de XRP. Si bien el rechazo no es exactamente sorprendente, es una buena noticia, ya que podría haber visto el caso prolongarse hasta el próximo siglo. Sin embargo, Ripple obtuvo una victoria aquí porque el juez Torres está permitiendo que el abogado John Deaton y algunos titulares de XRP participen como Amicus Curate, o sea, Amigos Curiosos, que es un partido que no está involucrado en el litigio, pero puede asesorar y proporcionar información. Es decir, que el estatus de Amicus Curate logra un equilibrio adecuado que permite al partido hacer valer su interés en el caso mientras que permite que las partes mantengan el control del litigio. Aunque la SEC está luchando seriamente para mantener el control de la audiencia y con la corte buscando activamente una perspectiva de los titulares de XRP, uno debe preguntarse, ¿cuánto tiempo más puede continuar esto? Quiero decir que ya no quedan más ángulos de ataques que la SEC pueda intentar. Entonces, ¿por qué es que una victoria de Ripple sobrecargaría la carrera alcista? Bueno, cuando toda esta incertidumbre se asiente, esperaría que XRP realice un mega bombeo alcanzando un precio de 10 dólares, que es al menos 10 veces el precio de hoy. XRP ya es una moneda enorme por capitalización de mercado y grandes sumas de dinero inteligente están esperando que esta disputa termine. Cuando llegue ese momento, y lo hará muy pronto, XRP hará un movimiento hacia arriba que realmente derretirá las caras. Incluso hasta los antiguos colegas de Gary en Goldman Sachs son súper optimistas con el secreto a voces de que se unirán al libro mayor de XRP para su futuro sistema de contabilidad de pagos. Ripple ya está probando literalmente una tecnología para que los bancos centrales internacionales emitan y gestionen CBDCs, o sea, divisas digitales de los bancos centrales. Los efectos de un fracaso de la SEC serían inmensos. Sería el momento decisivo no sólo para XRP, sino de todas las criptomonedas como activos, que repercutiría no sólo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Una gran cantidad de dinero que está al margen compraría criptomonedas y podría disparar la capitalización del mercado criptográfico a cifras inauditas. Finalmente, el cuarto trimestre también podría haber algunos anuncios importantes de algunas de las empresas más grandes del mundo. Han pasado más de ocho meses desde que Tesla anunció una compra de Bitcoin por 1.5 mil millones de dólares. Supongo que es propicio que pronto tengamos otro gran anuncio. Entonces, ¿quién podría ser el próximo? Bueno, los candidatos más obvios son Twitter, Facebook, Google, Amazon o Walmart. La carrera está en marcha. La pregunta es quién será el próximo en seguir los pasos de Tesla para poner algunos Bitcoins en su balance. Si alguno de los que acabo de mencionar hicieran tal cosa, sería el combustible de cohete que llevaría a Bitcoin a 100 mil o más en un tiempo récord, arrastrando con él al resto del mercado. Así que prepárense, la Navidad podría llegar a los poseedores de criptomonedas mucho antes de diciembre. Esto es todo lo que les tengo. Si les sacó provecho este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.